Lejos de reducirse la inseguridad se ha agudizado en el sistema educativo. Son muchos los maestros y estudiantes que han muerto en los primeros cinco meses del año. También las extorsiones y amenazas han aumentado. Los docentes resienten la falta de atención de las autoridades. Nueve compañeros maestros asesinados en tan solo lo que va del año 2015 y alrededor de 27 estudiantes asesinados y asesinadas. Esto es muy preocupante y lo más preocupante que nosotros vemos como intergremial de la educación es que el Ministerio de Educación guarda silencio. En total, el año pasado fueron asesinados 38 estudiantes. Mientras en lo que va de 2015, la cifra ya sobrepasó la mitad de esa cantidad. El aumento de la violencia es a todo nivel. Denuncian que alumnos con nexos en estructura delictiva se están obligando a maestros a promover notas a cambio de no arremeter contra ellos. Los pandilleros o supuestos pandilleros amenazan a los maestros con asesinarles si no acceden a las peticiones de extorsión, como es el caso de cuatro centros educativos en el departamento de Santa Ana, específicamente en el municipio de Huachapán. Lo que ocurre es que los directores y directoras departamentales se reúnen con los maestros y maestras que han sido víctimas de estos hechos delincuenciales y les piden que si denuncian ante las instancias correspondientes, podrían sufrir descuentos y hasta despidos. Cada vez más los centros escolares se vuelven inseguros y en un intento por controlar el problema dijeron que están afectando las actividades académicas. Piden al gobierno y padres de familia unir esfuerzos. Hacemos tarea policiaca al interior de los centros escolares. Nosotros estamos haciendo revisiones, decomisando droga, decomisando otro tipo de objeto prohibido dentro de los centros educativos cuando esta es tarea de la seguridad pública. Estamos tratando de educar jóvenes cuando esta es tarea de los padres de familia. Lo que necesitamos es entrar a discutir a fondo este problema, como otros, dedicarle un poquito más de tiempo e involucrar a todos los sectores que tienen que involucrarse. Debido a la inseguridad, la deserción escolar este año ha sido del 6%. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos.